Mario Martínez Barrón es uno de los tres agentes de la Fiscalía del Estado que fallecieron en el ataque registrado la noche del martes en Tlajomulco, donde también perdieron la vida un policía municipal y dos personas civiles. Tenía 35 años de edad y tres años de servicio en la Fiscalía. Era el más chico de siete hermanos y él se encargaba de cuidar a su papá de avanzada edad. Durante su trayectoria por la dependencia estuvo en diferentes áreas, en la dirección de la Unidad Especializada en las Investigaciones de Feminicidio y su último cargo desde el 2021 en la Comandancia de Mandamientos Judiciales. A él esto le gustaba, yo le decía, ¿qué por qué? ¿Por qué se quería meter aquí? ¿Por qué le gustaba? Y él decía, a mí me gusta esto, prima. Él era muy aferrado, muy arriesgado, era muy extrovertido, era imponente, era muy alegre, nunca se tomaba las cosas personales para todo, él era como muy risueño, muy gracioso. Pues su mamá es de Sinaloa, pues tiene más o menos también el ambiente, le gustaba mucho la banda, era súper alegre. Su familiar pidió a la Fiscalía que se investigue el caso y que se llegue a fondo para capturar a los responsables y que sean castigados. Obviamente, encuentre quiénes son los responsables de esto, yo creo que no como familiar, sino como ciudadano, que encuentren los responsables y por qué existía esto, porque fue algo, a lo mejor tú esperas encontrar un, claro que él decía, pues a lo mejor no regreso, pero nunca te imaginas que no te van a regresar siquiera así algo completo. Otro de los tres fallecidos es Joel Estrada Martínez, tenía 30 años de edad y apenas 11 meses en la dependencia. Durante ese tiempo estuvo en la dirección región, 1, 2, 3. Durante este tiempo se desempeñó en la subdirección regional de Siguatlán y su último cargo fue en la comandancia de mandamientos judiciales. Su prima Janet lo recuerda como un joven entregado a su trabajo y su familia. Era una persona bastante entregada, trabajadora. Desde chico salía aún así con temperaturas a trabajar. No tenía hora como tal de trabajo. A la hora que fuera que le hablaran, él estaba en la mayor disposición. Y siempre se le dijo del riesgo que corría, sin embargo, pues entregó lo que pudo y como pudo. Sé que el tiempo que estuvo fueron 11 meses, pero sé que los hizo de todo corazón. Román Ortega, Meganoticias.